Bueno, primero agradecer a todo nuestro equipo, primero a CRAC que nos dio la oportunidad de organizar el Congreso. CRAC ofreció el Congreso Regional, nosotros tomamos la aposta y nuestro equipo se puso a trabajar, se lo puso al hombro y quiero agradecerle a cada uno de los integrantes de este equipo porque ha trabajado de manera brillante más allá de lo que todos ustedes piensen. Yo los veo trabajar y nos sentimos muy orgullosos de la gente que está trabajando en CARF. También agradecer a quienes de alguna manera han aportado económicamente al Congreso para que nosotros podamos cumplir con tener un ámbito como el que tenemos, con tener las comodidades, con tener los breaks, con tener el lunch, con traer algún espectáculo artístico de la provincia de Santa Fe como tuvimos anoche y con tener un ámbito en donde todos nos sentamos realmente muy bien, muy cómodos. Queremos haber cumplido con los objetivos que nos fijamos para la organización, queremos haber cumplido con haber trabajado un temario que fue muy activo y que fue muy interesante, que generó debate, que generó compromiso y que va a generar trabajo en cada uno de los lugares donde nosotros desarrollamos la acción dirigencial. Nos pareció muy bien también que participe el gobierno provincial con funcionarios aquí, lo cual nuestra acción como institución provincial es trabajar con ellos, ayudarlos a ellos a tomar decisiones y ayudarlos a ellos aportándole ideas. Entonces es bueno que conozcan nuestras ideas y nuestra manera de pensar y que sepan que las entidades gremiales no están en contra de ellos, sino que están al servicio de ellos, por supuesto defendiendo nuestros intereses. Ellos tienen un interés más general, nosotros más particular, pero la misión nuestra es trabajar junto en las cosas que están bien y en las cosas que están mal, haciéndoles saber lo que nos parece que va en el camino correcto o no, más allá de que coincidamos o no. Así que a veces tenemos que emitir comunicados de prensa, a veces tenemos que no les gustan y a veces tenemos que salir y sacarnos unas fotos juntos porque el éxito de esa gestión salió bien. Está en la acción gremial nuestra, encontrar el fino hilo delgado entre la relación política-institución. Bueno, muchísimas gracias a todos, los dejo con Dardo que es el presidente de C.R.A. y es el responsable del Congreso. Muchas gracias. A ver, agradecer en primer lugar a Carfé, siempre Carfé organiza buenos encuentros, el año pasado hicimos un encuentro fantástico de fundaciones y la verdad que tiene un equipo de trabajo que a veces genera envidia. Agradecer a la organización, todo estuvo perfecto, muy bien planificado, muy cómodo, hemos cumplido los horarios. Todo eso hace que el debate sea mucho más ágil y mucho más preciso. Agradecer a Carvap, agradecer a Farer, agradecer a Cartes, la colaboración, la presencia, las rurales, el respeto, agradecer a los ateneístas que participaron y vaya que participaron, es difícil, a veces no hay dinámica de estar tantas horas sentado y participar de los debates y creo que esto construye, construye, construye mucho. Es un desafío para C.R.A. estos congresos regionales. Hay temas que se trataron acá que son transversales. Cuando yo le escuchaba al Peco hablar de la influencia del transporte y él decía, piensen 200 kilómetros, 300 kilómetros al puerto, y yo pensaba, y los que están en Orán, que tienen 1.500 kilómetros al puerto, cómo les cambiaría la ecuación, y si tomamos un biotipo índico y en vez de sacar un ternerón de 350 kilos, sacamos un ovillo Brangus de 560 kilos, no cambiará la ecuación. Y este tema, lo que significa en la potencialidad que tiene la Argentina, espero que estos temas se vayan repicando. Principalmente creo que lo que tenemos que pensar es que somos el sector más importante de la Argentina. Hoy decía bien el Peco, la industria automotriz emplea 17.000 empleados y sin embargo no hay negociación internacional que no vaya a la industria automotriz de la mano y estén en primera fila en las negociaciones, lugar que nosotros no tenemos, y es verdad, no lo tenemos. Y creo que lo que importa y lo importante es generar ese espacio que nosotros debemos tener, espacio en la negociación, espacio en la parte política, espacio en la comercialización, porque es cierto que nosotros como productores hacemos muy bien las cosas adentro de tranquera, pero el camión se va y ni sabemos cómo se vende. No participamos cuando depostan, no vamos al frigorífico, no discutimos las liquidaciones, muchas veces no estamos en las pesadas, cosas mínimas que deberíamos tener y deberíamos participar. Sin embargo, eso cuando se reparte la torta, nos hace que el pedacito de torta que teníamos cada vez se va checando más. Miren, si hay una de las cosas que el funcionario Moreno hizo o nos generó un daño enorme, fue con el tema de los subsidios a los fillos. Él quería productores de carne que no fueran productores agropecuarios, ese era el objetivo de él, producir carne con gente que no fuera productor agropecuario. Y generó los fillos, y hoy el 50% de la hacienda encerrada en fillos es de gente dueña del proceso de faena, llámese dueño de frigoríficos, matarifes, abastecedores. Eso achicó, industria abastecida no puja por precio. Hoy, antes, para los más viejos, acuérdense, los máximos de Liniers. Hoy no hay máximos de Liniers, hoy nadie puja por precio. ¿Por qué? Porque la industria se ha de buscar la parte que falta para completar su proceso de faena. Y ese es el espacio que nosotros tenemos en lugar. Hoy tenemos una perla que cultivar, y es recuperar esa porción de mercado. ¿Por qué? Porque faltan 2 millones de novillos pesados, porque falta cerdo, porque falta generar productos asociativos y dar trabajo. Si nosotros vamos por eso, no solamente nos va a ir mejor, sino que vamos a ser más dueños del negocio, y al ser más dueños del negocio vamos a tener más potencia como sector. Creo que lo que se viene en la Argentina es eso, recuperar el espacio del productor agropecuario en la distribución y como eje de poder. Entonces decimos, hoy somos el 56% del PBI, y ¿por qué no somos el 62? Si podemos ser el 62, pero tenemos que luchar por esos espacios. Yo hoy lo escuchaba a Bubi, cuando decía en el 90 nos destruyeron. Yo era presidente de Carvap, y había dos señores, uno de Carvap que se llamaba Leonetti y uno de productor de acá, de Carfé, Larru, que Cralos mandó a... era presidente de Cralos, don Manuel Cabanellas, y los mandamos a... los mandamos a Puerto Alegre a una negociación de cerdos. Y los industriales argentinos no querían dejar de entrar a los productores a la reunión, y entonces pido hablar con el agregado agrícola argentino allá, que era Miguel Campos, tipo nefasto, que me contestó que no se podía ocupar porque estaba jugando al golf. Para que sepamos con quién trabajamos. Me solucionó el problema de Sousa Meirelles, que era el secretario de Agricultura de San Pablo. Un brasilero le solucionó el problema a dos productores argentinos. Entonces fíjense cómo es la valoración de la potencia que puede tener el sector. Y digo esto porque si un agregado agrícola en la República Federativa de Brasil en la política no contiene a los productores, ¿qué va a pasar de ello? ¿Y cuál fue el consejo de los productores brasileños? Muchachos, vénganse a hacer cerdo acá. Hoy el Ministro de la Producción y algunos de la mesa de ganados y carnes están pensando en dejar entrar carne de Estados Unidos y dejar entrar cerdo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene peers en los cerdos. No necesito decirle lo que dijo Bubi, es como el sida de los chanchos. Estas cosas se están dando vuelta y las digo para que queden grabado en la prensa que querés estar denunciando que esto no lo vamos a permitir. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Depende de nosotros. A mí me enseñaron que en la vida los espacios se ganan a los codazos y a veces un poquito más fuerte que los codazos. Depende de nosotros el espacio que nos ganemos. El espacio que no ocupamos nosotros no lo va a ocupar otro y a lo mejor no con los mismos fines. Para eso necesitamos plata, para eso necesitamos participación. No todo se compra con plata, hace falta recursos humanos, hace falta participación. Pero recursos necesitamos y creo, como bien dijo Gustavo, ese fue el debate más rico de este congreso. Hacer una perspectiva para nosotros y saber que sin recursos no tenemos mucho futuro como dirigente agropecuario. Porque cada vez es más difícil poder estar presente en cada uno de los lugares donde hay que estar y cada vez es más difícil dedicarle el tiempo y cada vez es más difícil poder acompañar los planteos. y hay que estar en todos los lugares donde hay que estar y hay que participar con la solvencia del caso para tener el respeto de los interlocutores. Les agradezco profundamente la paciencia, les agradezco profundamente la participación, agradezco a Carfé nuevamente, agradezco a las confederaciones, agradezco el acompañamiento de las confederadas con CRA y la paciencia que tienen a veces con nosotros y los invito a una nueva edición de este congreso regional el año que viene a ver dónde va a pasar. Y no se olviden, 29 de agosto, Jonagro, Jornada Nacional Agropecuaria, Bolsa de Cereales de Comercio en Buenos Aires, que pretendemos que sea el reclamo político de que CRA en la capital federal, si es posible, con la presencia del Presidente de la Nación. Muchísimas gracias a ustedes y hasta siempre. Aplausos